Señoras y señores, estamos recibiendo al actor Jorge Bolani, ganador del premio Oscar. Ah, bueno, bueno. Ganador del Florencio, del Florencio número 50, lo cual tiene un significado muy especial para un premio que ha tenido un recorrido muy largo, 50 años significa un periodo en la historia de los uruguayos muy especial, muy cambiante. Un premio sobre los cuales se discutió mucho al principio. Recuerdo que había actores que decían que no debían recibirse, que las competencias entre las personas que realizan tareas artísticas no son aconsejables, que esa no es la finalidad del arte, pero de cualquier manera el Florencio fue haciéndose un lugar. Y ya en aquellos tiempos, el Florencio tenía, digamos, que el respaldo de una generación de críticos teatrales de primer nivel, ¿no? Este, por lo tanto, es lo que ha legitimado a este premio como una forma, digamos, que yo le doy algo, un valor muy especial en el sentido de que hay un día en el cual el teatro uruguayo se asegura que se va a hablar de teatro uruguayo. Te felicito, Jorge. Muchísimas gracias. Buen día, Jorge. Buen día a tu audiencia. Se sigue diciendo eso, ¿eh? Ajá. Alrededor de Florencio hay todo un conjunto de opiniones. Y yo particularmente pienso que el otorgar un premio en materia artística encierra justicia e injusticia en forma simultánea, podríamos decirlo, ¿verdad? Es tan difícil comparar, y no quiero hacer comparaciones en mi rubro, pero es tan difícil comparar si Peter O'Toole estuvo mejor en Lorenz de Arabia, que no se lo dieron en aquel año. O, no sé, bueno, ponele Omar Sharif. Sí, sí, sí. Es tan difícil en el arte, es decir, esto es lo mejor. Entonces, yo el otro día, un poco atrevidamente, cuando me tocó ir a buscar el premio, por suerte en el Teatro Solísa otra vez, porque ha habido... Claro, claro. Entre otras cosas de agradecimiento, cosas que dije, es un momento muy emocionante finalmente, cuando estás ahí arriba. Es que, ¿por qué no se instauraba un poquito, se ampliaba el espectro de los premios, y en el caso del teatro, dividir entre drama, comedia, espectáculo, musical, como se hace en otros países, que me parece que amplía el espectro y va hacia una cosa un poquito más justiciera, ¿no?, si se puede llamar. Claro, en el cine, por ejemplo, el Globo de Oro hace eso. Exacto. Sí, precisamente, marca, y hay algunos festivales europeos que también señalan por rubro. Y no solo para los espectáculos, sino también para los actores y las actrices, ¿verdad? Claro. Jorge, termina un año donde la cartelera teatral sigue siendo muy abundante. Sí. ¿Hay alguna explicación para que esto ocurra en una pequeña ciudad como Montevideo? Es bastante inexplicable, pero cada año crece, cada año crece. Un amigo teatrero que se dedica al teatro en el Club Iguá me dijo que en el mes de octubre había contado 64 espectáculos en cartel para adultos, en la cartelera. Es solo de Montevideo. Sí, es impresionante. Entonces, intentar una explicación. También hay una cantidad de gente que hace talleres de teatro, escuelas de teatro, toma clases particulares de teatro. Hay como una avidez increíble con el tema del teatro. Se decía antes que había más gente estudiando teatro que encima de los escenarios, ¿no? Bueno, ahí está todo el tema de la movida joven, que eso provocó un movimiento muy fuerte entre los jóvenes. Yo creo que lo que ocurre, que está muy bien que ocurra eso. Lo que no me parece muy bien es que a los dos años de estar estudiando teatro, se arme rápidamente un espectáculo, se suba a un escenario y se presenten cosas que después uno se da cuenta que no hay un nivel todavía de oficio suficiente como para presentar un producto. Hemos tenido generaciones brillantes, ¿verdad? Yo he sentido siempre mucha admiración por la gente de teatro en general, por los sacrificios que conlleva. El arte en general ha sido de gente muy sacrificada. Es decir, historias de gente muy exitosa en vida, como Pablo Picasso, por ejemplo, que algunos dicen fue el mayor artista del siglo XX. Eso se puede discutir o no, pero era un gran artista. Las historias como las de Picasso son historias absolutamente excepcionales, o genios como Chaplin también, ¿verdad? O sea, el sacrificio, digamos que el desprendimiento muchas veces por lo material ha caracterizado a la gente que se ha dedicado al arte. Y en el teatro uruguayo eso ha sido durante mucho tiempo prácticamente que un denominador común, aquello del doble trabajo, ¿no? Tal cual. Aquel que vendía libros durante el día y después iba a ensayar o iba a actuar. O el que trabajaba en el banco de seguros y así terminaba y salía de allí. Es decir, en una tarea agotadora cuando uno supone, en el caso del actor fundamentalmente, que es, digamos, una profesión, un oficio, un don que necesita fundamentalmente de las energías profundas, las mayores que pueda tener una persona, ¿no? En lo personal te diría que estuve 33 años haciendo esa doble vida hasta que me contrató la Comedia Nacional. Y es exactamente, tus palabras son, uno, yo tenía una actividad desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, me he llegado a mi casa, tomaba un café con leche y después me iba al Teatro Circular, que ha sido mi segunda casa durante tantos años, a entregar, eso sí, lo mejor de mis energías. Porque, bueno, yo me daba cuenta que eso era lo que me llevaba, lo que me llevaba era el teatro, ¿no? Es muy complicado, debe ser muy complicado organizar hasta una vida familiar en ese sentido. Completamente, y tenés que contar con la solidaridad, la comprensión. No es fácil que llegue el sábado de noche acostumbrar a tus amigos que se les casan las hijas o los cumpleaños de 15. Mis amigos llegan un momento, como pasa con tantos actores y actrices, que sabían, Bolani llega después de las 12. Yo me he perdido mucha, mucha cosa riquísima de experiencia, porque era así. Sí, sí. Era llegar del espectáculo e irte al lugar del evento, ¿no? Nos pasa a los que nos levantamos temprano también. Sí. Y nos pasa a los que, por ejemplo, en el informativo terminamos tarde y entonces nos perdemos. O un concierto, una obra de teatro, una presencia en especial. Y cuando llega el sábado y el domingo, entonces tenés que elegir entre todas las cosas que te han quedado pendientes. Hay una pérdida, a pesar de que uno lo hace porque realmente... De alma. Claro, pero hay cosas que se sienten como pérdidas, claro. Tú decías eso, ¿no? Esa otra vida que tiene que ver con la persona, con el individuo, con el querer estar en un lugar, con el querer asistir de repente a algún momento importante de tus hijos en el colegio. Bueno, muy cortito. Hace un mes escaso, un compañero nuestro de la Comedia Nacional fue padre, por primera vez. Entonces, fíjate que a la semana siguiente ya era viernes, sábado y domingo, yendo al Solís a hacer su función. Imagínate ese padre primerizo, o aunque no sea primerizo, ya empieza a restarle horas a su vida de hogar, en esos momentos que son tan especiales, ¿no? Claro. Ahora, eso es un denominador común del actor, ¿no? Sí. Uno va a Broadway y en verano están actuando como siempre, y no paran, 25 de diciembre hay funciones, el primero de enero hay funciones, digo Broadway, se puede decir Londres, se pueden decir muchos lugares en el mundo. La vida del actor está desprendida un poco de... no es la única, por supuesto, pero está desprendida un poco, o va a contramano de la realidad de las otras personas. Yo me acuerdo que Lloré Lamarque Pons, nos decía el querido Lloré Lamarque Pons, nos decía que él tenía una vida a contramano. En alguna oportunidad se le preguntó, por ejemplo, por qué no se había casado. Me acuerdo que fue una pregunta que alguien le hizo, ¿no? Hijo, yo me enamoré cuando era jovencito. Después ya no tuve posibilidades de enamorarme, ni de formar familia. Dice, porque yo tocaba el piano en un restaurante, en el bungalow suizo, y tocaba temas a pedido. Cuando yo estaba componiendo, estaba haciendo algunas de mis composiciones que soñaba algún día realizar. Dice, pero cuando yo me despertaba, la gente estaba volviendo a su casa. Es un poco eso de vivir a contramano. Tal cual, sí, es verdad. ¿Los actores esos son cosas que los unen, que hacen que formen, digamos, como fraternidades especiales? Ese hecho que tú reteneabas. Sí, 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 eso que caracteriza tan especialmente a ese mundo tan... Sí, sabemos que unos y otros estamos, como tú decís, esa es la palabra, contramano de eventos familiares. Es difícil establecer, a veces, continuar con amistades, ¿no? Que te reclaman. Sí, claro. Justamente. No te comprenden siempre. No siempre, no siempre. ¿Sí? No siempre. Ni que hablar de los padres y de la generación que soy yo, que... Y todavía creo que hay algunos padres que ven con recelo eso de que alguien se dedique a una tarea como el teatro, y sobre todo en el teatro independiente, donde la remuneración del actor sigue siendo un tema central. Han habido, en los últimos tiempos, es cierto, han habido algunos apoyos para las instituciones teatrales, para proyectos individuales. Lo sigue habiendo, ya está pensando y repensando siempre. Pero es difícil la subsistencia para un actor exclusivamente de la taquilla, porque eso es algo puntual. Tú hablabas de Broadway. Sí. Bueno, pero podías hablar de un éxito, de una obra que esté dos, tres años en carcel. Sin duda. Y acá, bueno, ha ocurrido, pero son casos excepcionales. Sí. Sí. Jorge, pasaste del teatro circular al teatro frontal. ¿Qué significó ese cambio para ti? Bueno, a la altura que me agarró de la vida y del oficio del actor, no lo extrañé demasiado, pero bueno. Yo hace, va a ser nueve años que estoy en la Comedia Nacional, pararse en ese teatro solís, en el escenario. Y, bueno, hay que ir definiendo las referencias y ajustándose a eso, ¿no? No solo en la proyección vocal, porque ahí te encontrás con un teatro que tiene una buena, muy buena devolución acústica. Hay alguien que ha dicho, y en parte tiene razón, que después de la última reforma del solís, la acústica del solís para las expresiones teatrales no es la ideal. Y es cierto, a nivel de entre octava y décima fila, hay un problema allí de fábrica, digamos, que hace que la voz rebaje su proyección. Qué misterio, ¿no? Y sin embargo, para los conciertos es maravillosa. Sí. Pero bueno, para no irme de la pregunta, acostumbrado siempre a un teatro tan intimista como el Circular, que tiene ahora una segunda sala de hace unos cuantos años, más chica que la Circular, bueno, es un registro actoral diferente, ¿no? Incluso en la, no solo en lo vocal, sino en lo gestual. Sí, ¿só consciente de lo que significó el teatro circular para todos nosotros en los tiempos complicados? Completamente, lo viví de cerca, lo viví, lo viví ese periodo. Sí, sí, sí. El periodo duro y negro de nuestro país, lo viví primero como alumno y luego como actor del elenco estable, y en épocas en que el Teatro Galpón fue cerrado, en 1976, digamos que lo que se esperaba... Sí, el Teatro Galpón se tuvo que ir. Sí, sí, tanta gente. Sí, muchísima gente, ¿no? Sí. Pero el Galpón íntegro. Íntegro. Y lo que se esperaba en ese plan de arriba, vertical, que venía desde esas jerarquías, era que, lo que esperábamos todos los días era que ahora vinieran por el circular. Que no era un teatro, nunca fue un teatro emparentado con un partido, digamos, afiliado a un partido exclusivo. Cierto. Pero un teatro de izquierda. Sí. O promedialmente. Sí. O mayormente. Sí, contestatario. Contestatario. Experimental. La Resistencia. Sí. Y fueron los años de La Red y la Muerte, de Doña Ramona. Sí. Y de Esperando la Carroza. Espectáculos que subliminalmente planteaban el mensaje, como se decía antes, y que la gente lo comprendía, ¿no? Y era un lugar de reunión. Claro. ¿Sabés qué? Ese teatro circular siempre me daba la impresión de que... ¿Cuál es la referencia del actor? ¿Cómo busca el actor la referencia cuando la platea es un círculo? Está muy bien eso que decís. Es decir, ¿hacia dónde dirige eso en donde encuentra el poder de abstracción como para entregarse a ser el personaje que está protagonizando, ¿no? Y además, en cuanto a lo espacial, lo primero que te enseñan cuando entras al teatro circular es que tenés que moverte en diagonales, en un círculo. Tenés que tratar de moverte en diagonales porque siempre le estás dando la espalda a alguien. Permanentemente le estás dando la espalda a alguien. No te podés instalar en un lugar durante mucho tiempo. Eso es tarea muy específica del director. Pero el actor se tiene que acostumbrar. Y la intimidad, ¿no? Esa cosa que intimida, no solo al espectador, sino al actor. Muchas veces hay actores que te dicen, no, no, yo tan cerca del público siento como una presión. Recién hablábamos concretamente de esa cosa milagrosa, verdad, asombrosa, de tantos espectáculos teatrales en Uruguay. Claro, hay quienes discuten, hay quienes dicen que eso significa también que se ensanchan las posibilidades de un teatro mal hecho, o mal realizado, o a nivel amateur, porque hoy hay un gusto más refinado de la gente a través de lo que ve en la televisión, que es otro tema, o de lo que ve de compañías o de actores y actrices que llegan del exterior, etcétera, etcétera. Pero parece estar despertando otra vez el teatro. Bueno, hubo teóricos que señalaban que el teatro no iba a morir nunca porque tiene la experiencia viva del actor. Sí. Y que eso era absolutamente insustituible. Y hubo muchos que no creyeron en eso, sino que creyeron en una lenta agonía que iba a quedar para unos pocos. Pero sin embargo, hoy, hasta en los circuitos turísticos, el teatro está ingresando. Y a mí no me parece mal, no ingresaría en el campo de eso es comercial, no. Me parece muy bien que hasta en esos circuitos turísticos se incorporen al turista, al viajero, o a la persona que vive en la ciudad pero se integra a esos circuitos, a incorporarse a lo que en materia artística se está haciendo. Es decir, ¿hay como un despertar del teatro? Bueno, yo creo que, consciente o inconscientemente, creo entender que estás hablando de espectáculos, por ejemplo, del formato del stand-up. O espectáculos, no sé si te referías a eso. No, no me refiero a eso. ¿Sabes que el stand-up me cuesta entenderlo como un fenómeno teatral? Sí, cuesta entenderlo. Creo que me parece que es una mixtura que tiene algo de teatro pero que está alejado del teatro. Yo no lo veo tan así. El café con cerro veía más cercano al teatro. Me parecía un fenómeno teatral. El stand-up me parece que es otra cosa y no quiero ser despectivo porque... No, no, para nada. Es la expresión que tenemos hoy por hoy junto con las más tradicionales. Sí. Pero lo que pasa es que lo que se pierde el stand-up, que es un vehículo de comunicación entre, como decías antes, el actor en vivo ahí con el público, de pronto se pierde la difusión de los autores, ¿no? Porque son espectáculos que se escriben para el momento, puntual, para el hoy. Sí. ¿No? Y bueno, y contienen humor, que siempre es algo tan saludable para el espectador. Pero bueno, recién hablabas de la corriente turística, que está muy bueno que sean llevados, al llegar a una capital, a ver un espectáculo de teatro. Está muy bien. Un musical que acá deberían haber más. Es un género complejo, requiere mucha infraestructura muchas veces, y gente especializada. Hay que cantar, bailar, actuar. ¿Se enseña a la comedia musical? Acá hay algunos lugares puntuales donde se enseña. Trochón, por ejemplo. Sí, es justamente llamada así, la escuela de comedia musical. Sí. Y en otras escuelas se dan nociones puntuales, ¿verdad? O si de pronto te digo, cae un espectáculo para hacer en la comedia nacional, lo que se contrata son especialistas en la materia. Sí. Para esa experiencia. ¿Qué sentís cuando subís al escenario, Jorge? Los mismos nervios previos del primer día. Y creo que está bien. Sí. Creo que está bien. Son esos nervios... Jorge Curi, ese maestro tan grande. Sí, precioso. Tipo. Maestro mío. Siempre decía, son los nervios positivos. Los nervios que te estimulan. Sí. En los instantes antes de que se levante el telón o se prendan las luces, estás realmente muy nervioso. Entrás al escenario y eso desaparece. Lo difícil es el nervio negativo, digamos, ese que te bloquea, que te tranca. Te inhibe. Te inhibe. Eso hay que aprender a convivir con esos nervios, con los buenos. Sí. Es fantástico, por ejemplo, que un actor nunca tose. Nunca estornuda. Bueno, si tose y estornuda, de repente lo puede enmascarar en la historia, ¿verdad? Claro. Y cuando ocurre que a veces, excepcionalmente, como tú decís, puede ocurrir, lo integrás a la acción y mirá esto, el público lo entiende siempre. Porque lo ve como un fenómeno de la naturaleza humana. Sí, sí. ¿No? Que tú estás hablando, pongas el autor, que no sé, Shakespeare, Chejo o cualquiera. Sí. Y parás para estornudar porque te sobreviene el estornudo. Estornudás, tenés que mantener la calma y continuar. Y el público lo entiende, no es que se ría ni nada de eso. Eso ocurre en el teatro, en la televisión nos provoca pánico. Claro, es pánico. ¿Te imaginas dar una noticia y empezar a estornudar? ¿O estornudar una vez o estornudar dos veces? Pero bueno, es parte de nosotros. Sí, nunca nos ocurre. Pero un día sabíamos que nos va a ocurrir. ¿Cómo salís de esa situación? Y cuando bajás del escenario, ¿te sentís más liviano? Sí, sí, te sentís... Ah, te sentís... Es una sensación indefinible, pero es el dulce cansancio. No sé de dónde viene esa frase, pero está muy bien. Es entregaste todo, el teatro es un acto de amor, es un acto de entrega al otro que está allí. Al público, porque lo hiciste con él. En realidad el teatro no está hecho para el público, está hecho con el público. Es un fenómeno compartido. Claro. Entonces salís, sabiendo como dicen los deportistas, dejé todo. Claro, está ahí. Has hecho cine. Misión cumplida. Has hecho cosas fantásticas. Yo estaba revisando recién, ¿verdad? Tu recorrido en el cine, en la televisión. Has hecho cosas realmente memorables. Tal vez la más memorable de todas. A pesar de que, por ejemplo, hay títulos que puedan resultar incluso hasta más populares. Pero tu papel en Whisky fue extraordinario. Sí, yo no tengo empacho en decir la película es extraordinaria. Sí, sí, sí. Me parece una película... Bueno, pues, existen gente, no te digo detractores, pero gente que no le gustó. Yo conozco gente, las menos, menos, ¿no? Porque muestran nuestras grisuras, nuestras pequeñas, nuestras mentalidades a veces muy pequeñas. Muy pequeñas, muy atadas a rutinas que nos... Nuestros uruguayismos negativos. En todas las sociedades existen virtudes y defectos. Sí, la película realmente marcó un momento en el cine uruguayo. En un momento, en el 2003, cuando la rodamos, en que se hacían quizá un par de películas. Sí, claro, claro. Hoy estamos en 2012, terminándolo, y sabemos que se estrenan 5 o 6 producciones por año, más todo lo que está en rodaje, ¿no? Sí. Es un bienvenido, aumento y desarrollo del cine uruguayo. Sí. Era una película triste. Bueno, también me convocaba a esa tristeza muy uruguaya, que a veces mucha gente dice, la encuentro en el Prado de Montevideo, si voy al Prado me pongo melancólico en el invierno, ¿no? Pero tenía muchísimo de nosotros. Muchísimo. Y cada uno de los personajes representaba como una cara de eso. Bueno, hablar de un papel que ha realizado 10 años atrás, tal vez no sea muy fácil de responderlo. Pero no, fue una experiencia maravillosa de cine. Sí, 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 sí. No, te iba a decir eso, que justamente me gustó, además porque tenía una historia, que es un problema que tiene el cine nacional, me parece, la dificultad de contar historias. Es decir, tiene buenos actores, tiene muy buenos fotógrafos, tiene directores que cada vez, a medida que experimentan, tienen talento. Bueno, evidentemente la gente que hizo whisky, que lástima lo de Rebe, la verdad, su historia personal fue horrible. Horrible. Lo de Stoll, que se mantiene. Pero me parece que tenemos un problema con las historias, ¿sabes? A veces somos ampulosos, me parece que queremos ser demasiado subjetivos, queremos parecernos al cine escandinavo. Y la gente hoy está buscando historias. Y además el cine, el arte, son historias. Y es, 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 la narración en el cine es básica. Es básica en el sentido, no de elemental. Es lo que el espectador espera, ¿no? Sí. Que te lleven de la mano, del principio al final, con una historia que te entretenga y a la vez te pueda hacer reflexionar. Sí. Jorge Volani, ¿esperabas el premio? Bueno, ahí en el inconsciente. Uno siempre espera, ¿no? Sí. Yo te voy a decir, y lo voy a nombrar, que los compañeros de Cuaterna, diría, este año, por suerte pude ver sus trabajos, uno de ellos compartido, como León, estupendo actor, haciendo, fíjate, qué personaje en una obra de Shakespeare, Falstaff. Un personaje increíble, con una apariencia física monumental, porque él era un gordo y grande como es. Era una figura que realmente te lo llevaba para tu casa, ¿no? Sí. Después el trabajo de Pupi y Luis Furcade, en la obra de Pinta, Regreso al Hogar, y el trabajo de Álvaro Armandudón. Son excelentes trabajos, es tan difícil elegir. Bueno, yo amo el trabajo que hice con la obra de Pavlovsky, Variaciones Meyerholz. Y bueno, fui convocado a ir al escenario a recibir el Florencio, y bueno, me gusta recibir eso. Está bien, y te lo mereces. También nos pusimos muy contentos por Noelia Campos. También. Nos pusimos también contentos porque el Florencio, a mejor espectáculo y a mejor dirección, fue coherente, fue compartido. Quiere decir que estaban en una, casi en un mismo nivel, que era muy difícil elegir uno sobre otros. Es lo que a veces, yo te decía al principio, es lo que a veces uno quisiera, que todos, llegadas las ternas o las cuaternas, todos fueran premiados después. Suponete, a llegar a esa instancia. Claro. Pero claro, bueno, hay un mecanismo. Ahora, cuando recién mencionabas el papel de Falstaff, recordé que ahí en el Teatro Solís, vi la mayor, por lo menos el impacto más fuerte que un actor me generó. A mí personalmente en el teatro, ¿no? Yo lamento y repudio no ir al teatro con la frecuencia que debería ir. Recuerdo tus épocas allá en la otra casa. Sí. Que hablábamos en los pasillos y venías de ver cosas. Sí, 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 sí. No se puede todo. Pero hay experiencias inolvidables, ¿no? El Malvolio. Yo era un niño. Realmente era un gurí. ¿Recordá cuando Eduardo Estunca hizo esa versión de Noche de Reyes? El Malvolio de Jorge Triador. El Malvolio de Jorge Triador fue una cosa. Nos marcó a todos, ¿eh? O sea, era un personaje que te convocaba a seguir viendo teatro. Era una maravilla, era una maravilla, porque además... Noche de Reyes. Noche de Reyes, claro, sí. Claro, y además con alguien que gustaba mucho de dirigir Shakespeare, que era extinta. Extinta. Un refinado, ¿verdad? El teatro está lleno de imágenes para nosotros y nosotros debemos agradecérselos a los actores. ¿Qué pensás hacer ahora, Bolani? ¿Ir a descansar? ¿Me dijiste? ¿Me parece muy bien? Ir un poquito para allá, por el océano de Rocha. Sí. Y en febrero retomar. Pero bueno, ahora el teatro lo dejamos en un costadito. Y bueno, ha sido un año muy duro. Yo estrené esta obra, por la cual me premiaron en el mes de febrero. Sí. Después continúa alternadamente durante el año. Y bueno, y tenemos planes ya de reponerla en marzo, durante 15 funciones y quizá algunas salidas. Es una obra especial para llevarla a alumnos de teatro. En escuelas, talleres, porque habla de un teórico y un maestro de teatro y un director. Claro. Te agradezco esta presencia. Muchas felicidades para ti. Y bueno, ha sido una oportunidad de verte personalmente después de bastante tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Me ha leído mucho, Jorge, del premio. Un feliz, una feliz, feliz Navidad. Y la seguimos en una próxima. Y un 2013 mejor. Que sea para todos así. Que sea para todos así. Gracias. Señores, seguimos en Tiempo Presente. ¡Gracias! ¡Gracias!